Música Buenas tardes, buenas tardes Fernando Bienvenidos a todos, bienvenidos a esta fiesta de la Batucada Un acto especial que nos va a servir para presentar a la nueva Batucada Fuente Nueva, del municipio de San Martín de Saúl No tengan miedo, acérquense, entregan a la plaza sin miedo La gente que está en el bar se puede quedarnos, sin problema Y vamos a empezar con música, no puede ser de otra manera Y le damos la bienvenida a la primera de las Batucadas Que va a participar hoy en este acto Recibamos a Campo Basado Samba Gracias por ver el video 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 No venían ni los corriones. No venían ni los corriones. No venían 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 los corriones. de Santa Cruz de la Palma y en el Coso del Carnaval de los Llanos de Alidane. Asimismo han participado en el segundo encuentro regional de Batucadas de Vecindario, en el Pasacalles del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en el año 2009, en los Pasacalles del Carnaval de Día de Santa Cruz, también en Tenerife, en los años 2010 y 2011. Igualmente han participado y colaborado en el Consejo del Código de Rafa Navarro en el año 2013.